Bien, vamos con un panorama ideal para ustedes, ideal para ti Carola. Además de que te va a gustar la Expo Mundo Lana Textil 2018. Vamos de inmediato a ver qué es lo que trae, cuáles son las novedades. Dani Linares está ahí ya con los palillos, ¿o no? ¿Cómo está don Dani? Hola Dani. No con los palillos, no. Les voy a sorprender con lo que estoy. La verdad, porque estoy aprendiendo, pero un proceso incluso anterior a lo que es ya tejer. Estoy tratando aquí de hacer de alguna manera esto... ¿Cómo se llama el proceso? Para que usted me diga, para no equivocarme, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos llenando lana. Esto es una rueca que se deja pedales. Y nosotros hacemos el proceso de la lana antes de llegar al producto final. Tenemos la lana de la oveja, se esquila la oveja, se lava la lana y después de lavarla nosotros la cargamos acá. ¿Cómo? Pero se viene, ¿no? ¿Te entiendo? ¿Algo? Sí. Vamos al paso dos. Ahí, quédate ahí, primero. Ya, quédate ahí. Sigamos. Ya, antes. Entonces ahora, ya, sale. Vas a ir, esto es como andar en bicicleta. Yo insisto, no se olvida. Nunca se olvida. Mira. Y yo te había enseñado algo que aquí tenemos que ir tirando la lana. Eso. A poco. Y vas a empezar. Eso. Dale. Fuerte nomás. Eso. Hacia acá de nuevo. La jodí. No, no, no. Hacia aquí. Eso ahí. Ahora, ahora. Dale, 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 dale. Eso. Ahí estamos. Perfecto. Bien. ¿Te explicas? Es como esta, en la que ustedes pueden vivir en esta expo, no solamente para poder venir a conocer de la lana, sino que también hacer algo más interactivo, aprender cómo finalmente se producen este tipo de productos que son tan maravillosos para este frío invierno que se nos avecina. Vamos a conversar respecto a todos los detalles que hay en esta feria junto a Alejandra Ferrer, quien es la dueña de casa aquí, que nos ayuda con los detalles. Bueno, no es la primera vez que se hace esta exposición, ya lleva harta tradición, pero tiene esta simpatía, ¿no?, de poder tocar, participar, ¿no? Eso es lo entretenido del mundo lana y textil aquí en Materia Prima. Tú no solamente puedes venir a comprar productos, sino que a meter las manos en la masa y ver los mismos expositores, aprender nuevas técnicas para poder hacer un emprendimiento. Tú sabes que todo lo que uno hace con las manos es una terapia fantástica. Hay miles de lanas, miles de productos diferentes, una variedad de colores que a veces hasta es una complicación poder elegir cuál es el que me voy a llevar, pero lo hemos pasado fantástico. Estamos acá en Casa Piedra. Desde ayer vimos las puertas hasta el domingo. Alejandra, ¿cuáles son los precios de entrada también, los horarios para que la gente quiera venir a participar? Yo también estoy muy metido con esto y aprendí también cómo funciona de respecto a cómo poder limpiar la lana. Entiendo que para eso era cierto peinar la lana. Estoy aprendiendo ahí. Tardando la lana. Repitamos entonces los horarios y también los precios de la entrada. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y el domingo un poquito más tarde, desde las 11 hasta las 7 y media de la tarde. La entrada general tiene un valor de 6.000 pesos, pero si tú te inscribes obtienes la entrada a 4.500. Veíamos procesos bien artesanales, pero también hay tecnología en esta feria, que es cómo se ha incluido también la impresión a los productos de poder estampar rápidamente con impresoras ahí que realizan este proceso mucho más rápido y hacer estos pequeños detalles, ¿no? Que pueden servir de regalo para un baby shower en este caso. ¿Cómo se ha ido incorporando también esta medida, de poder imprimir, no? Sí, acá finalmente lo que nosotros ofrecemos es una máquina que realiza cortes. Permite seguir un trazado, así que finalmente uno corta y después uno puede dibujar también. Pero uno puede hacer aplicaciones como estas, que son en tela, ¿cierto? Pero también uno puede hacer también el tema de papelería. El tema de papelería es gigantesco. Uno puede hacer partes de matrimonio, puede hacer distintas cosas. Nosotros participamos en todas las ferias de materia prima. Somos oficiadores oficiales acá. Y lo bueno de esta máquina es que te permite hacer cosas muy distintas. O sea, es una máquina súper versátil. Entonces uno la puede usar para emprendimientos distintos. Uno puede usar para hacer estampado en tela, como les digo. Y ahí quedó. Maravilloso y de simple. Así de simple. Con una plancha de casa, vamos a decir. Estaba apretando un botón. Estaba apretando un botón. La tecnología y el servicio de la producción. Estamos aquí con Más y también. Esta es mi segunda clase, la que aprendí con esto. ¿Cómo se llamaba este producto? Afiltrador. Afiltrador. Sí. Y aquí, bueno, me decía que había que echar con fuerza nomás. Acordándose del jefe, de cualquier cosa, como terapia. Sí, la tengo para hablar. Entonces, dale espacito. Y con eso se puede crear cualquier tipo de figura. Mira, lo importante, me decía usted, que con eso tiene que estar derechito nomás para no romper las agujas. No romper las agujas. Y podemos hacer cualquier tipo de figuras. Una serie de diseños para poder adornar las prendas, intervenir las telas. También, con una gran cantidad de color. También hay tejidos extra-glarge, que son los que están ahí más de moda, ¿no, Alejandra? Exactamente. Y sobre todo, ayer, como empezó el invierno, ¿qué mejor que tener un rico material, una rica lana para poder abrigarse? Y uno lo pasa tan bien haciéndolo. Sí, ese es el secreto de esto. Todas las manualidades tienen esa cosa, ese sentido especial. Para todas las edades. Pero, por supuesto, esta es una feria completamente familiar. Hasta los niños tienen talleres dedicados para ello, para que involucrarlo en este mundo que es fascinante. Hay técnicas, por ejemplo, el kumihimo también. Aquí Nicolás está haciendo, te puedo hacer una demostración, un trenzado japonés, muy antiguo, con lo que hacían los cinturones de los kimonos. Y con eso tú puedes hacer carteras, collares, pulseras. Bueno, la creatividad no tiene límite. Muchas gracias, Alejandra, por la imagen. Y con Nicolás realizando ese trenzado, los dejamos invitadísimos a venir, a participar, a conocer más de la lana. Y, por cierto, apenas ahí comprar algunos productos ya preparados. Quienes no tengan tanta habilidad como yo, pueden comprarlo ya hechos aquí en Casa Piedra durante todo este fin de semana. Muy bueno. Ahora voy a hacer todo, ¿eh? Sí, es que lo encuentro lejos, lo más entretenido. Y qué buena motricidad hay, Dani, entre los pedales y todo. Muy bien. Muchas gracias a todas las que nos acompañan. Algo de avanzar. Claro, desde tempranito, que estén bien.